Entonemos alegría Elegres un himno, venerando nuestra institución De cultura y el hogar sublime, templo insigne de la educación Eres tu reflejo y esencia de la noble e incansable labor Y en tu nombre llevas por herencia el recuerdo de un conquistador Orgulloso de ser quimenista, hoy me siento con todo fervor Del futuro soy muy optimista, por ti siento gratitud y amor Música Cual senderos de luz prodigiosa, veo tus aulas al a ti llegar Pues la ciencia es virtud majestuosa, de la noble misión de orientar Te rodean bellezas naturales, convirtiéndote en su corazón Y con brisas que cual azales, te acompañan con una canción Orgulloso de ser quimenista, hoy me siento con todo fervor Del futuro soy muy optimista, por ti siento gratitud y amor El oeste una cruz es testigo De la ardua y constante misión, de las luchas, desdenes y prisas Y de Dios esa gran bendición, nuestras voces unidas por siempre A esos campos le rinden honor Jimenistas fieles y constantes, sembraremos semillas de amor Orgulloso de ser quimenista, hoy me siento con todo fervor Del futuro soy muy optimista, por ti siento gratitud y amor Orgulloso de ser quimenista, hoy me siento con todo fervor Del futuro soy muy optimista, por ti siento gratitud y amor Del futuro soy muy optimista, hoy me siento gratitud y amor